Vian sabía algo de la guerra. No de su estrépito y clamor y humo y sangre, quizá, pero sí de sus secuelas. Aunque había nacido en tiempos de paz, sus primeros recuerdos eran de la guerra. Se acordaba de ver a su madre llorar al despedirse de papá. Recordaba pasar hambre y tener siempre frío. Pero sobre todo recordaba lo distinto que había vuelto su padre a casa, cómo cojeaba y suspiraba, y se quedaba callado. Fue entonces cuando empezó a beber y a encerrarse en sí mismo, y a ignorar a su familia. Después de aquello recordaba portazos, discusiones tras las que seguían incómodos silencios, y a sus padres durmiendo en habitaciones separadas. El padre que se fue a la guerra no era el que volvió a casa. Vian había intentado que la quisiera. Más aún, había intentado seguir queriéndole, pero al final lo uno había resultado tan imposible como lo otro. En los años transcurridos desde que la envió a Caribó, Vian había logrado seguir su propia vida. Le enviaba a su padre felicitaciones de Navidad. Y por su cumpleaños, pero nunca recibió una de él, y rara vez hablaban. ¿Qué podían decirse? A diferencia de Isabel, que parecía incapaz de resignarse, Vian entendía y aceptaba que cuando mamá murió, su familia había quedado irreparablemente rota. Papá era un hombre que sencillamente se negaba a ser el padre de sus hijas. «Ya sé cómo te asusta la guerra», dijo Antoine. «La línea Maginot aguantará», dijo Vian, tratando de parecer convencida. «En Navidad estarás en casa». La línea Maginot eran kilómetros y kilómetros de muros y obstáculos y armamento que se habían levantado a lo largo de la frontera alemana después de la Gran Guerra, para proteger a Francia. Los alemanes no la traspasarían. Antoine la tomó en sus brazos. El aroma a jazmín era embriagador, y Vian supo de repente, con total certeza, que a partir de entonces cada vez que oliera a jazmín, recordaría aquella despedida. «Te quiero, Antoine Mauriac, y espero que vuelvas a mí». Más tarde no recordaba cómo habían entrado en la casa, cómo habían subido las escaleras y se habían tumbado en la cama mientras se desnudaban mutuamente. Sólo se recordaba desnuda en sus brazos, debajo de él mientras le hacía el amor como nunca antes, con besos desesperados y ansiosos, y manos que parecían querer desgarrarla, aun cuando la estrechaban con fuerza. «Eres más fuerte de lo que crees, vi», dijo Antoine después, cuando estaban abrazados en silencio. «No lo soy», susurró ella en voz demasiado baja para que pudiera oírla.